Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Yo bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Youtube Hoy les enseñaré a cómo instalar el Cleo 3 para su GTA San Andreas Sin más que decir, comencemos Lo primero que tenemos que hacer, es irnos al link que les dejaré en la descripción del vídeo Una vez descargado, les dejará el archivo RAR Denle clic derecho extraer aquí Una vez extraído el archivo, les dejará la carpeta Denle doble clic Tres doritos después Denle next Denle next Next Y instalar Yo no lo hago, porque ya lo tengo Y listo ya está instalado el Cleo 3 Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado Dale like, comenta, y suscríbete al canal para no perderte de mis próximos vídeos Adiós y nos vemos en el próximo vídeo